Bienvenidos a Wendy's, le hago una trenza What's up YouTube? Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy, porque ustedes lo pidieron, tenemos de invitado especial a Claudia Si no la recuerdan, vayan a ver nuestro episodio de la quesadilla gigante Fue delicioso Pero el día de hoy, vamos a hacer un reto pasado de lanza Tratemos de llegar a 40 mil likes y vamos a hacer otro reto El día de hoy, vamos a juntar hamburguesas de todo tipo McDonald's, Carl's Jr., demás Vamos a ir a la calle, vamos a buscar hamburguesas y las vamos a unir todas Y vamos a ver qué tal nos queda Pero si llegamos a 40 mil likes, vamos a hacer un video juntando cereales Todos los cereales Es más, ustedes nos dicen de qué quieren el video, ustedes mandan Pueden mandar Y ustedes mandan Ustedes dicen Bueno, ¿están lista? Sí ¡Vamos a buscarla! Comienza la búsqueda Vamos a buscar primero Wendy's, la legendaria pelirroja La Pippi Longstocking Güey, yo siempre, cuando estaba chiquito y no sabía inglés, pensé que decían Pipilón Vamos a buscar Carl's Jr., vamos a buscar McDonald's Vamos a ver si encontramos Burger King porque no estoy seguro donde hay uno por aquí ¿Qué otra hamburguesa le pondrías? Fry Burger, esas mamadas ¡Ay, Fry Burger! Sí, sí ¿Puede ser? O sea, no son tipo de cadena, pero son buenas Sí, y compramos la papota churro O sea, por ejemplo, yo tengo un dicho y eso está súper mal Porque yo siempre lo digo Pues si me pega, me paga ¡Bato, no es cierto, güey! ¿Quién me va a pagar? No es cierto ¡Ay, hija de p***! Miren, con que compramos dos hamburguesas está bien Vamos a pedir esa de ahí que se ve bien mamastrosa Claudia nos está comprando una agüita de limón Muchas gracias Un Benchortiano nos está ayudando a cumplir la misión Porque vamos a comer una hamburguesota hoy Es una hamburguesa Memphis y le regaló una galleta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero flipos! Esa es muy fuerte ¡Muchas gracias! Ya tenemos nuestra hamburguesa de Cars Jr. Bienvenidos a Wendy's, le hago una tranza Aquí tenemos otra pieza del rompecabezas Vamos a pedir una hamburguesa Wendy's ¿Cuál es la hamburguesa más pasada de lanza que tienen? Ok, te pido la Bacon Blue Triple, por favor ¡Oh, monito! ¡Muchas gracias! Aquí vamos a pedir esa que tiene Blue Cheese Pero va a ser triple Ok, chicos, ya tenemos Wendy's Ya tenemos Cars Jr. Y ahorita vamos a buscar McDonald's Y otras hamburguesas que también están muy pasadas Recuerden que estamos yendo a cada lugar Y preguntando ¿Cuál es la hamburguesa más pasada de lanza que tienes? Porque las vamos a fusionar ¡Vamos! Capturados por no pagar el estacionamiento ¡Ándale! ¡No, no, no! ¡Ya te vio! ¡Voy a separar! O sea, estábamos al lado de la señora Claudia hablando de ella Y se le olvidó que ya podíamos irnos Se le quedó viendo nada más Juzgándola con la mirada ¡Qué mal! ¡Vamos a McDonald's! ¡Vamos a McDonald's a comprar unas paponas! Voy a pedir una hamburguesa Yo quiero esa ¿Tú quieres esa? ¿Una malteada de fresa? Ten cuidado porque atropella hasta esta Aquí en Monterrey hay una escuela que se llama Com Y cuenta la leyenda Que una vez los niños fueron a un concurso de matemáticas a Estados Unidos Y traían playeras que decían ¡I love com! ¡Ay! ¡Nos reciben con globos! ¡Wow! ¡Ladre aquí! ¿Cuál premio quieres? ¡Ay! ¡Ay de Batman! Sí Buenas tardes Hola Disculpa, ¿qué juguetes tienes en la cajita feliz? ¡Mega! ¡Megáfono! ¡Ah! ¡El megáfono! Bueno, te encargo una clubhouse Si se puede, doble o triple mejor, ¿eh? Es doble, ¿está bien? ¡Ah! Bueno, excelente Lo único es que la quiero sola, que no sé en cómo ¡Hola! ¡Ay! ¡Sí se escucha! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Voy a empezar a vociferar en el tráfico ¡Quítense, perros! ¡No son de hule! ¡Estoy muy emocionada! ¡El que dice! ¡Y no puedo creerlo! ¡Nos odian los de atrás! ¡Pasí, pa' que sí, pa' que sí, pa' que sí ¡Me mocha la mano! ¡Sí, me mocha la mano! ¡Le subió la ventanilla! ¡Me voy a quitar! ¡Y en casa no tengo ganas de salir! ¡Y me abre un romántico! ¡Un soñador eterno! ¡Que mira las estrellas! ¡Gracias! Es la mejor inversión que hemos hecho en 26 años ¡Por qué estoy manejando! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué pasa con ti?! ¡Avanza! ¡Hola! ¡Sí! ¡Es la más grande! ¡Es la más grande! ¡Jalo! ¡Es el tamaño! ¡Por favor, nos puedes dar uno que no sea en combo! ¡Sola! ¡Y un papichurro! ¡Qué clase de Alex Sintec delgado es este! El día de hoy estamos en Fry Burger Esta es la última hamburguesa que vamos a comprar en un restaurante Pero luego vamos a pedir más hamburguesas a domicilio Hasta ahorita llevamos 4 hamburguesas Pero esta tiene doble carne Hay unas triples Hay unas dobles Y pedimos un papichurro No sabemos que es un papichurro Pero algo me dice que le diga papichurro Papichurro, ven a mí Ven, churteros, lo que esperamos es nuestra cuarta hamburguesa Nos regalaron una malteada que aparte trae pisto Tiene un frijolito adentro Es un frijolito Claudia, es neta Si es un frijol, no es un frijol Es un grano de café Se me está aturando Ya tenemos nuestra cuarta hamburguesa La Fry Burger Apenas abrimos la puerta del coche Y salió el tupo a todas las hamburguesas Vean todo lo que llevamos ahí Hasta la vista Baby Ok, bien, shortianos Esto nunca se ha hecho Me tuve que poner mi bata de laboratorio Mis lentes Y tenemos guantes para hacer este gran reto Claudia es la policía del sabor Como pueden ver en su outfit Es la policía del sabor Soy la profeco de las hamburguesas Muy bien Así que Vamos a comenzar Qué difícil es maniobrar la vida con guantes Como la harán en plazas de fama Como le hacen los superhéroes Sí, o sea Ok Algo que tenemos que tú no conoces es el papichurro ¿Qué es esa delicia? Es un churro gigante Pero es de papa Ahorita lo vamos a probar Estoy... Ay, mira, tu dedito ya está parada Vamos a empezar a armar nuestra hamburguesa Ok ¿Cuál crees que debería de ser la base? Yo creo que la base debe ser... Carl Jr., ¿no? Es la más grande Sí Esto está pesado Carl Jr. nunca defraudó Soy fan por él Nos regalaron una galletita Muchas gracias No preguntamos a nuestro amigo Cómo se llamaba Pero tú sabes quién eres Entonces, gracias Gracias por la galletita Ok Hola Uy, yo le quiero dar la mordida Esta es una hamburguesa gigante Quiero que vean el tamaño de la hamburguesa Esta va a ser nuestra base Tiene onion rings Tiene... Tiene queso Full pork o algo así ¡Uy, qué delicioso! Cada quien tiene derecho a quitarle algunas cositas Ok Yo no soy tan fan de la cebolla Yo sí Así que le voy a quitar tantita Ok Siguiente Vamos a poner esta que está aquí Esta no sé que sea Es como una hamburguesa Al carbón Al carbón ¡Hala! ¡Ay, qué chavosa! Esta tiene jaboncita lechiquita Esta tiene jaboncita Uy, no, mira, la quiero morder, güey ¿Por qué arruinan las hamburguesas con pepinillos? ¡Me cagan! A mí no me gustan Pero bueno Vamos a transferir la lechugita No, la lechuga se ve Pero flaca y sin ilusiones El tomatito Sí Y mira, quería meterse un pepinillo Lo corremos Jamoncito Y la cebolla Ya tiene dos pisos Pero tiene doble queso Un jamón Y lechuga Ya estamos saludables Ajá Hasta ahorita tenemos Este piso de la hamburguesa al carbón Y este piso de aquí De Carl's Jr. También tenemos jamón Y doble queso La siguiente Debe ser de Fry Burger Ok, vamos a echar esta ¡Hala! Está ahí Que este es la monstruosidad Esta hamburguesita tiene un curita Vamos a quitárselo ¡Hala! ¡Hala, Borgo! ¡Amame! A ver, tiene un panesote Tenemos una pechugota de pollo Literal Madre pechuga Empanizada Tocino Carnita Y carnita Y abajo tiene lechuguita Sí, pero eso lo vamos a dejar Ok, voy a remover esta pieza de pan Con mucho cuidado ¡Sudor! Ok Necesito que tú con mucho cuidado Muevas esa pieza de pan Despacio Despacio Ay, se me resbala Ok Vamos a poner la siguiente pieza Pechuga de pollo, por favor Estoy temblando Se me está moviendo la pechuga Se me están cayendo las pechuguitas Uff No, 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 no la pechuga Se van poniéndome grasa de pollo acá Ahora Esta pieza de carne tiene Queso y tocino Por Dios Vamos a la mitad Ahora le vamos a poner este yogurcito ¡Ay, no! Vean el tamaño de esta hamburguesa Y no vamos ni a la mitad Ahora vamos a poner esta de McDonald's En todas preguntamos ¿Cuál es la hamburguesa más mamastrosa que tienes? Esta es una doble hamburguesa Tiene queso Vamos a inspeccionar primero Oye, este quesito Sí Se parece al que compramos Este es el bueno Mira, guarda un panecito No, espera, espera Esto es lo que vamos a hacer Esto lo aprendí estudiando gastronomía con los mejores chefs Ok Agarras una papita fría y dura Agarras el aderezo Y con mucho cuidado lo arrastras Así como arrastras todos tus problemas de la niñez Hacia la adultez Así Aquí están todos Bien embarrados Todos tus traumas Listo Quítale esa lechuga No Pensé que era queso Que es mostaza Eso no es queso Vamos a removerlo Abortando la misma Vamos a tratar de quitar los traumas de niño Esta hamburguesa tiene doble carne Vamos a poner esta aquí Pero debes quitarle tomate Ya mucho tomate No, mucha verdura No voy a hacer daño ¿Sabes que eres gordo? Cuando quitas carne de tu hamburguesa Y gritas porque tiene tocino O sea, parece como si estuviéramos en Oprah O en el show de Ellen Y nos acabamos de ganar un coche No Solo hay una tirita de tocino especial Pero siempre hay un negrito en el arroz Ay, ¿qué es esa coche? Ay, no, cebollita Ay, guácala Te la comiste No, 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 ¿qué haces? Quítatele toda la cebolla Ay, no Quítale toda la cebolla Bueno, vamos a transformar The golden ticket Aparte nos dieron una papita en gajo Pedimos puras papitas normales O sea Y tuvimos la suerte y la bendición De tener una papita Uy, parece que estás lavando un trase Hasta ahorita llevamos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis carnitas Vamos con esta de aquí Esta es otra hamburguesa casera Vamos a ver qué tiene No, está un poquito más gourmet por el pan Es que estos no descansan Están en todas partes Un jamoncito muy Le quito esa lechuga A ver, se ve media jodido Ay, sí Las lechugas placas no me gustan Ay, jamoncito, qué chavocho Y un pedazo de carne que Esta se ve que ¡Aguacate! Güey, alerta máxima En la pasada nos vino tocino Y en esta Tres tiras de aguacate Sin miedo a triunfar Sin miedo al éxito Esta es un asunto especial Sí Pero Le vamos a quitar Es que ve, o sea Por Quítenme ese pepinillo Y esta la vamos a poner así Con todo y carne, ¿ok? No, pues con todo y pan Con todo y pan Digo, sí Esta con todo y pan ¿Y yo qué? Perdóname Ok Es que estoy concentrado aquí Ok, ok Parece que estamos jugando yenga con carne Esta Es la de Wendy Bienvenidos a Wendy's Le hago una trenza Qué bendición Encontrar tocinito De verdad Encontramos otro tocinito Pero esta Tiene tres Carnes Cuadradas Esto ayudará al equilibrio De la hamburguesa Entonces vamos a poner una así Otra así Pero ¿sabes qué? Siento que está muy seca La última de aquí No deberíamos de ponerle Una embarrada De algo que haya por ahí ¿Le pongo el tomate? Sí Ay, de veras Para que se vea más como Mejor una Jalapeños, jalapeños No le hemos puesto Me pica pero que está bien Me pica pero que está bien Uno Lo voy a permitir Ay, estos están como radioactivos ¿Ya viste? Esos son pepinillos Este amarillo Ay, güey Se nos está aladeando Vamos a echarle dos Creo que así está bien Así Ok, solo nos queda una hamburguesa más Todavía Es esa Esta solo le vamos a poner la carne No, 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 no Ok, pues ya tenemos nuestra hamburguesa El problema es que no sabemos cómo comérnosla Porque nadie tiene el hocico tan grande Vamos a tener que dividirla, o sea, ya lo platicamos Puedo intentarlo, puedo intentarlo No voy a abrir la boca tan grande frente a una cámara No por free, ¿ok? No, está imposible No, o sea Puedo comer cuatro, máximo Ok Ah, mira, de aquí a aquí le puedes comer, ¿no? O de aquí a aquí Es que se me antoja este pedazo Tenemos favoritismo A ver Vamos a probar la churropapa ¿Tienes katsu? Aquí hay katsu Muy bien ¿Quieres el honor? Va No, pues la partimos como espadita Ah, muy bien Como pastel de bodas Ok, aquí vamos ¡Cheers! Ay, no me pongo el katsu Te vale Es la segunda vez Qué rico Que el relleno es de katsu O sea ¿Qué hago, güey? Vas a tener que separarlas Está inhumana No, no Si me tiras el jenga te pego algo No, tengo una idea Ay, no Ay, no Oh, Dios mío Ay, se le está cayendo algo abajo Esto es por ustedes Le me... I'm not even going to try Casi me atraganto Mira, yo lo voy a morder de aquí A la del panecito A ver, dale A ver Ay, mira, es como una... Pues sí Qué bonita Fue lo que te estuve diciendo todo el tiempo ¿Qué hiciste el martes a la noche? Intercambiar hamburguesas ¿Y así tú? Güey Yo voy a la boca sangrante El jamón es como un pan No, el final del video solo somos nosotros Y que... Uy, es que... Uy, es que... Uy, es que... Uy, es que... No puedo con nuestra vida, güey Así Esta pechuguita abandonada Pechuguita abandonada ¿Crees que podamos? Yo no creo poder No, está muy grande Ahí está la marca de mi labial No, 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 no No, 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 no Quítale el pollo, güey, ahí está ¿Quieres hacerle como la dama y el vagabundo? Bah, quítale tu pezuña Mordido del dedo Porque tiene una pezuña Creo que fue un gran acierto Ajá La base de Pullport Fue como el balance Pues básicamente se van a dedicar a vernos más car Benchortianos, espero que podamos pasar los 40 mil likes Estas fueron más de 8 hamburguesas ¿Quién sabe cuántas carnes? Ya ni las conté Si ustedes saben, díganos en los comentarios Como medio ganado murió aquí, ¿ok? Cállate Háganlo por las vacas y el pollito, ¿está bien? Hubo un pollito Y la gallito, hubo tocino Muchas gracias por ver el video Espero que le puedas dar like Tratemos de pasar los 40 mil likes y en los comentarios Dime, ¿qué comidas te gustaría que fusionáramos? Porque recuerda que si se trata de gordear y de comer Este es tu canal Y somos los expertos Busquen el video guácala que rico Esa fue la primera vez que la comida salió en mi canal Y ya hace bastante tiempo Creo que hasta ahorita Todos los dos videos que hemos hecho hasta ahorita de comida Han sido muy buenos y muy gordos Es un gran acierto Entonces merecemos más videos Y les pido que hagan esto en casa Pónganse de acuerdo con varios amigos No tienen que comprar un chorro de hamburguesas Sino cada quien elija una de un diferente lugar Y hagan la fusión entre todos los amigos Pero es súper importante llegar y decir La más mamastrosa La más mamastrosa Hashtag La más mamastrosa Y mándenos fotos de sus hamburguesas mamastrosas A Twitter Facebook Instagram Fotolog Snapchat MySpace Metro Vlog High five Me gustan los días por ver suscribirse El favorito Más de arriba Y todo lo que ustedes hacen Gracias por acompañarnos en esta gran aventura Nos vemos en el próximo video Bye Hay algo Que te quiero preguntar Tal vez es muy personal No me conoces pero debes de confiar Hay algo Que te quiero preguntar Y ojalá no te vaya a molestar Pero quiero tu ayuda